Aplausos Que el cielo se hiciera aquí Por dentro de él se murió Como se muere una cruz Y con la espera llegó La hedorria así murió Como se muere una cruz Su destino Pero lo hizo en su casa Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quien le arrancó El corazón Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor De amar De amar El ser que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio Esperó, esperó Y así Murió Ahí atrás Vamos Ahí atrás Ahí atrás Vamos Quien se ha llevado Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor De amar Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Él nunca quiso hablar Él nunca quiso Agarró ¡Gracias! ¡Gracias!